Yo llevo un tren de vida que no puedes llevar tú Yo traigo el brillo en cada línea, me sobra actitud Yo vuelo alto en niño, como Jay Hernandez Para ti los cerdos, yo juego con diamantes No tengo más que hablar, yo gasto cien por noche Con mi hermano Pi, puliéndolo en el coche Esa es tu realidad, no la mía, no me marques Ninguno de los míos bebe litros en los parques Son conceptos de mierda, de raperos de mierda Yo no soy rapero, mi dinero en que te pierdas Mi dinero en fiestas, mi dinero en tiendas Mi dinero en piedras, el dinero me da cuerda Ellos viven timo, ellos hablan timo Yo lo traigo fino, yo lo suelto en ritmos Yo reviento el timo, a otro nivel Primos como si comparas un 600 con un hammer limo Esto es arcana y south, otra historia, otro nivel Bebiendo rosé, marcando myself Porque te faltan cojones y callos en las manos Yo les traigo el beef, pero son vegetarianos Brillando en rocas, mamá, orgulloso de mi sello Porque mi sueño es gastar en kilates y destellos Sign rose, sign rose, elegante y cuero negro Y es que el triunfar es brillar hasta que descubre el cuello Yo no soy como tú, no sabes ser así No, no, mami, South Lille para ti Tú solo ven aquí, vamos a quemar Madrid Vamos a gastar reels, vamos a joder, güey Venga, dame la máscara, seguimos como en Nevada Tú no dejes de volcar la botella dominicana Esta es mi vida, ves, pintándonos la piel Ya vine de Beverly Hills para ti, ok? Hey, hey, ven, jugamos a mi ley Ellos quieren verme abajo, pero no podéis Yo no tengo na' que ver, ellos salen a correr Porque sé que España es fake y yo me mantengo fiel No quiero ratarse, desaparecer Queréis bajarme donde estáis, pero no sabéis Yo soy de otra gama, el resto me da igual Yo he nacido en otra liga para brillar Entré para ganar, subí para volar Me doy la vuelta a vida nueva y a derrochar Brillando en rocas, mamá Orgulloso de mi sello Porque mi sueño es gastar En kilates y destellos Shine, rock, shine, rock Elegancia y cuero negro Y es que triunfar es brillar Hasta que deslumbre el cuello Brillando en rocas, mamá Orgulloso de mi sello Porque mi sueño es gastar En kilates y destellos Shine, rock, shine, rock Elegancia y cuero negro Y es que triunfar es brillar Hasta que deslumbre el cuello Esto es exclusivo Session District 1 Go